Reconozco que fallé Reconozco que esta vez, yo estoy muy equivocado Es difícil saber, que te tuve entre mis manos Y no pude retenerte, a pesar de que te amo Dame otra oportunidad, de borrar todo el pasado Y volvamos a empezar, te prometo que he cambiado Déjame, darte un beso tan siquiera Dame otra oportunidad, no te vayas, no me hieras Déjame, no me abandones Te estoy pidiendo, por favor, que reflexiones Soy yo, el que te quiere Soy yo, el que te ama Soy yo, el que te quiere Soy yo, el que te ama Hagamos un amor sincero, volvamos a empezar de nuevo Soy yo, el que te quiere Soy yo, el que te ama Ya lo he pasado, ya lo he pasado, pasado Lo malo quedó atrás, quedó olvidado Soy yo, el que te quiere Soy yo, el que te ama Soy yo, soy yo, el único que a ti te dice Cuando te quiere, cuando te quiere Soy yo, el que te busca por la mañana Si esta dormida, si esta dormida, si esta desolida El que se roba tu corazón, como un ladrón El que te quiere, el que te ama Soy yo, el que te ama Soy yo, el que te ama Soy yo, ese que no te ha olvidado Ese que está enamorado Soy yo, como un amante, como un amigo Yo estoy contigo Soy yo, ese soy yo Tan solo yo, tan solo yo El que te ama Yo estoy contigo